¿Qué hospital? ¿No ves que no quiero ni salir de la ducha, chica? Bueno, ya que se bañó y se quitó el mal olor y la sangre y todo, siéntese que tengo que quitarle ese vidrio que tiene ahí. Te agradezco que lo hagas rápido y que me duele mucho. Bueno, aguante, le voy a echar alcohol porque obviamente necesito limpiarlo, ¿está bien? Ay, Dios. Aguante, ahí voy. Rápido, Rita, rápido. Voy, voy, voy. Ya va, ya va, ya va. Ok, de una. ¡Ay, cuidado! No, sí, pero no, 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 no se mueva. ¡Ay! Ya, ya, ya salió, ya salió, ya salió. ¡Ya salió! Toma, chica. Y bebe conmigo, no me dejes sola. Bueno, menos mal que no querías. ¿Y tú ha sido esta enfermera herida o qué? Ah, yo no, no. Lo que pasa es que en el barrio siempre había herido y uno aprende a los golpes. El 23, ¿no? Ah, sí. Ajá. Ya, 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 ya. Ya, vale, ya, ya, ya. Termina de echar eso ahí. ¿Cómo? Pásame la botella. ¿Qué? Que me pases la botella, Rita. Toma. Faltan heridas, ¿no? Faltan heridas por curar, ¿está bien? Oye, ahí está. ¿A ti nunca te han costado a las mujeres? ¿A mí? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿Tiene hambre? No. Bueno, no, no comida. No. Eh... Si quiere, le preparo algo, le consigo algo. No sé. ¿Por qué? ¿Me huyas? No, no, no estoy oyendo, ¿no? No. No. ¿Qué haces, entonces? Eh, la verdad, preferiría no meterme en algunas cosas. Ya. Y yo con unas ganas de que te metieras. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Cómo y qué? En mi cama. Conmigo. ¿Qué? ¿Nunca habías probado a una mujer? ¿Eh? Eh, eh, él. ¿Qué? La verdad. Digo, porque en el colegio todas en algún momento hemos experimentado. Hemos querido indagar un poquito. ¿Ah? Eh, John. Yo no estudié en colegio de, ni, ni de ricas, ni de mongas. ¿Ah? Así que, yo, yo le hice. Pero no tienes por qué sentirte culpable. Porque simplemente estás probando, experimentando. Y no crees que... ¡Rita! 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 ¡Rita!